¡Suscríbete al canal! 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 Entonces me puse a pensar, oye, ¿será que los gringos fueron quienes enviaron esa cantidad de grabaciones telefónicas que ponían en Canal 8 constantemente bajo el título Contacto con la realidad ¿Lo recuerdan? Sí, claro Nos ponían la fotografía, dos fotografías y nos ponían una conversación telefónica completa Sí, claro Entre dos y tres personas Pero entonces los gringos tienen algún contacto con el gobierno nacional Con la realidad Con la realidad No es con las autoridades Claro, claro, porque espían a todo el mundo ¿Quién les hace llegar entonces las grabaciones al Canal 8? Sí, que ellos no saben dónde vienen si no se las pasan bajo la puerta Claro, los gringos entonces se las pueden poner No, porque son los que espían a todo el mundo Porque ahorita Evo Morales en Bolivia Dijo cero correo electrónico, cero mensaje de texto Hay que buscar otras formas para comunicarse Y dice, oye, otra vez a caballo Otra vez O sea, tanto otra vez ya no pueden hacer porque por miedo a que... Hoy día, con gusto, con gusto yo creo, con gusto la humanidad Volvería a las señales de humo Pero para los niveles de contaminación que se está manejando en la ciudad más importante de este planeta Los mensajes podrían resultar confusos Bueno, señales de aire limpio Eso dice... A ver, ¿qué dice ahí? Que el dólar está mantenido a raya O que están invadiendo por el norte Yo no entiendo, está como borroso el mensaje de humo Sí, no sería fácilmente interceptado un mensaje de humo No, pero tú hablas del igual de humo Todo el mundo lo vería Sí, pero todo el mundo lo entendería Son las 6 y 16 minutos Tenga ustedes, muy buen día Me sintonizan de nuevo en la mañana Y esta es la mega ¡Suscríbete al canal!